Faltaba solo una semana para Navidad y era un precioso día nevado. A Caillou le encantaba jugar en la nieve, sobre todo haciendo muñecos de nieve. ¡Mira mi muñeco de nieve, papá! Buen trabajo, Caillou. ¿Por qué no le pides a mamá una zanahoria y se la pones como nariz? Mamá, ¿me das una zanahoria, por favor? ¿Es que ya tienes hambre? ¿Acabamos de comer? No es para mí, es para mi muñeco de nieve. ¿Es que tiene hambre? ¡No! Es para ponérsela de nariz. ¡Oh, por supuesto, te daré una! ¡Mami, mami! ¡Oh, cielo! Mamá tiene muchas cosas que hacer. Ahora no puedo cogerte. Ven fuera a hacer muñecos de nieve conmigo, Rosie. ¡No! Rosie no está de muy buen humor porque no se ha echado la siesta. ¿Verdad, cariño? Da igual, Caillou. ¿Por qué no vas a poner la nariz a tu muñeco de nieve y luego vuelves a entrar? Pero es que iba a hacer más muñecos de nieve. Iba a hacer a una familia entera. Podrás hacerlo mañana. El abuelo y la abuela van a venir a ensayar el cantavillancicos de esta noche. ¿Qué es el cantavillancicos? Es cuando vas a visitar a tus amigos y cantas villancicos para ellos. Es divertido. A Caillou no le pareció que cantar villancicos fuera muy divertido. Prefería quedarse en casa y jugar en la nieve. ¡Hola, Caillou! ¡Oh, hola, abuela! ¡Hola, abuelo! Alguien ha perdido su nariz. ¿Es tuya? ¡No! ¡Oh, entonces debe de pertenecer a este guapo muchachote! Sí, le queda perfecta. ¿Qué tal está mi pequeña Rosy hoy? Bien, entonces, ¿qué vamos a cantar? Los tres reyes, el ángel de la Anunciación, el buen rey Venceslao. Caillou quería cantar con los mayores, pero no se sabía ninguna de esas canciones. Empecemos con una que se sepa todo el mundo. ¿Qué tal Navidad, Navidad? Esa sí me la sé, la cantamos en la guardería. Me acabo de acordar de que he traído una cosa. Aquí lo tienes. Tú tienes que tocar las campanas, Caillou. Y... ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey, Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! Caillou decidió que al final ir a cantar villancicos iba a ser divertido. Y sobre todo le gustaba cantar Navidad, Navidad. Después de la cena, se marcharon a cantar villancicos. Rosy, tienes que ponerte el gorro o te enfriarás la cabeza. También necesitas las manoplas, cariño. ¡No! Vamos a cantar villancicos, Rosy. ¡Será muy divertido! ¡Capaitas! ¡No, Caillou lleva las campanas, cariño! ¡Toma, Rosy! ¡Llévalas tú! ¡Gracias, Caillou! Eso ha sido un bonito detalle por tu parte. Muy navideño. Su primera parada fue en casa de Sara, justo al lado. ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! A Caillou le gustó salir a cantar villancicos. Le gustaba sorprender a la gente y cantar era muy divertido. A Caillou también le gustó no irse a la cama a la hora de siempre. Y sobre todo, le gustaba mirar las bonitas luces navideñas de las casas. Fueron a muchas casas a cantar. ¡Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas y un nuevo año feliz! ¡Un año feliz, te deseo a ti! ¡Que tengas felices fiestas y un nuevo año de amor! ¡Oh, que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Un nuevo año feliz! Y a veces les daba un regalo especial. Su última parada fue la residencia de ancianos. Kaiju había estado allí muchas veces con su abuela. Y él quería que le diera a la señora Wilson, una de sus amigas. Ahora mismo vuelvo. No empecéis sin mí. Kaiju, menuda sorpresa. Estamos cantando villancicos en la sala grande. Quiero que usted venga allí. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Arre! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Sí! ¡Avidad! ¡Felices fiestas! ¡Sí! ¡Ah, muy bonito! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video